¡Queremos soluciones! ¡No intimidaciones! ¡Queremos soluciones! Más de 70 personas de la comunidad Lodejuárez protestaron durante más de una hora a la tarde del 12 de febrero, cerrando la carretera federal Silao-Irapuato. Los manifestantes, miembros de Dignidad Coronilla Masagua, exigen que les permitan regresar a su comunidad, de donde fueron desalojados en 2023. Desde entonces, los afectados han realizado diversas manifestaciones sin obtener resultados. En esta ocasión reclamaron también presuntas injusticias y abusos de las que han sido víctimas por parte de las autoridades. Aproximadamente a las 5 y media de la tarde de este lunes, el grupo bloqueó por completo la carretera federal Silao-Irapuato, evitando el paso vehicular por 30 minutos. Sin embargo, la intervención de las fuerzas de seguridad pública del estado logró despejar uno de los carriles entre peleas con los manifestantes. Tras una hora de protesta, se estableció un diálogo entre los líderes y Lalo Carrillo, asesor de gobierno del estado. Ambas partes acordaron una mesa de negociación para abordar sus demandas este martes 13 de febrero a las 10 de la mañana en el Palacio de Gobierno en la capital del estado. Alrededor de las 7 de la tarde la carretera federal fue reabierta. En la zona estuvieron algunos elementos de la Guardia Nacional y otros más de la Policía Municipal, así como el propio secretario de seguridad de Irapuato, Ricardo Benavides, aunque únicamente se limitaron a observar el trabajo de los policías estatales. Al ser cuestionado por AM, el secretario de seguridad ciudadana de Irapuato se limitó a decir que únicamente estaban supervisando la seguridad. El 18 de marzo de 2023 fueron desalojadas 406 familias de la comunidad Lodejuárez. Algunos afectados aseguraron que al menos 80 personas fueron agredidas por elementos estatales de las Fuerzas Públicas de Seguridad y Policías Municipales. Desde entonces los afectados han continuado exigiendo la devolución de sus tierras mediante diversas manifestaciones, sin obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades.